Presidente, Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, en marzo del 2019 una juez dictó la primera sentencia condenatoria por un delito cometido en contra de la libertad de expresión en México, un hecho histórico. El sentenciado Carlos Mimensa es un empresario de Quintana Roo que se hizo multimillonario al amparo del poder de gobernadores priistas, como el exgobernador Roberto Borges. Sin embargo, el millonario sentenciado contrató un despacho de aquí de la Ciudad de México cuyos miembros se jactan de tener muchos amigos en nuestro máximo tribunal y sin mayores elementos jurídicos a todas luces improcedente, promovieron un recurso para tratar de impedir la ejecución de la sentencia condenatoria, por lo cual debemos de estar atentos a que se resuelva en la Suprema Corte. Ayer, señor presidente, esta persona dio una conferencia, no sé si usted sepa de eso, donde lo emplaza a usted, que si en 48 horas no atiende sus demandas de destituir a unos funcionarios, desatará una guerra en Quintana Roo aliándose con narcotraficantes. No sé si usted tenga conocimiento de esto. Mi pregunta es, ¿qué le responde a la amenaza de este empresario y a su prepotencia? ¿Piensa usted que la lucha de la anticorrupción debe de ser general? ¿Y si su gobierno está dispuesto a cuidar todos estos actos sin importar el nivel de gobierno? Gracias, presidente. Sí, pues mire, yo no entro en polémica, sencillamente vamos a seguir combatiendo la corrupción, vamos a desterrar la corrupción de México. Ese es el ideal, la utopía, el bello ideal, lo que nos hace caminar. Queremos limpiar de corrupción el país, purificar la vida pública. Ya lo he dicho muchas veces, desde la campaña, y no se le daba la importancia que tiene. Hablaba yo de que el principal problema de México es la corrupción y que había que llevar a cabo la transformación para erradicar, eliminar la corrupción. Y siempre se hablaba de que el problema era la falta de educación, el problema de México México, la inseguridad, el problema de México, la falta de oportunidades de trabajo, sí, todo eso, pero lo que originaba la falta de trabajo, la violencia, la falta de acceso a la educación, a la salud, era la corrupción imperante, es una peste, es lo peor que hay. Y esto no se tomaba en cuenta ni en la academia. Busquen ustedes en la edición de libros en la editorial, cuántos libros hay durante el periodo neoliberal, cuántos se hicieron hablando del tema de la corrupción. No existía la palabra, el término, el concepto en el discurso, siendo algo tan grave. Yo llegué a decir que era una decadencia, que era más que una crisis. Lo que se padecía en México, y es lo que estamos viendo, fue un proceso de degradación progresivo, no sólo económico, fue político, social, de pérdida de valores. Por eso, toda esta descomposición actual. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación, no hay más. fortaleciendo los valores que afortunadamente se conservaron en nuestro pueblo. Hay todavía una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. Bueno, por sostener esto, por plantear la necesidad de la moralización del país, me llamaron Mesías, el Mesías Tropical. Me acuerdo del artículo de Krause, publicado en el New York Times. Imagínense a qué niveles. Pero ¿cómo estamos?, ¿cómo dejaron al país? Era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza no avanza, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura… Eso era lo que querían. Bueno, cuando se llega a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, imagínense. Pero no lo dijo un articulista de Reforma o de la Universal o un ciudadano, un académico. Lo dijo en ese entonces el presidente de México, ¿cómo estábamos? Entonces, tiene que haber cambios. Hay quienes no lo entienden, no se dan cuenta de que ya es tiempo de una renovación tajante en la vida pública, que todos tenemos que participar en esto. Y ya comenzó la transformación y no se va a detener ni con Frena 1, ni con Frena 2, ni con todos los medios de comunicación en contra. Imagínense llegar aquí después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de tanta gente que luchó por una transformación, por un verdadero cambio y hacer lo mismo y afligirnos porque nos atacan y ya con eso vamos a dar marcha atrás. No, esta oportunidad no se va a volver a presentar, estamos viviendo un momento histórico, son tiempos interesantes, estamos en la cresta de una ola de transformación. Entonces, vamos hacia adelante, amenazas y todo eso. Pues no, ya no procede eso. Ahora tenemos todos que argumentar y convencer. Gracias, presidente. En otro sentido, quería preguntar el estatus de los medicamentos oncológicos. Ya sabemos que ya se tienen tratos en todo el mundo con estos laboratorios, sin embargo, sabíamos también que había escasez mundial. Quisiera ver si nos pudieran decir un poco acerca de cómo van estos medicamentos. Gracias. El doctor. Sí, efectivamente, lo acabamos de presentar en la Cámara de Diputados. Esta es una complejidad que va hacia adelante, se está por resolver. El faltante para los tres meses, para el último arranque de los medicamentos que están siendo, como dice usted, faltantes por cuestiones ligados, no todos ellos, ligados a la pandemia. La falta de producción, empresas grandes, ubicadas por señalar algunos países que lo habían tenido, como la India, algunos otros también de procedencia del oriente, pues pararon eso. Pero además sufrimos, lo ya mencionado, que espero que ese camino ya esté prácticamente olvidado, lo estamos señalando, una serie de intereses que hicieron que algunas empresas, que recientemente inclusive la función pública puso en claridad de que no podían seguir, tenían en su camino, en su producción, algunos medicamentos, como fue el caso que ustedes recuerdan, que hizo más evidente este desabasto preciso de los antineoplásicos, como fueron los laboratorios que producían el metotrexate, es un ejemplo. Además, esto se convirtió en un monopolio y afectó y sigue afectando la distribución de los medicamentos. El camino que se tomó fue, y no es reciente, tiene más de un año de que estamos luchando contra todos estos elementos que se pusieron a la vista de todos ustedes y ustedes inclusive colaboraron con algunos seguimientos, algunas pistas, algunas denuncias. Esto se ubica en siete claves, siete claves que tienen estas características y de lo cual tuvimos que expander ya la compra internacional. El país que los tiene ya en un momento, tal vez en un par de semanas, la respuesta de cuántas puede producir es Alemania y desde luego no nos quedamos ahí, lo señalé hace unos días. Tuvimos también que, ante esa posibilidad muy sólida, muy fuerte que hemos tenido con el apoyo de la Embajada y de las autoridades de Alemania y conducida, favorecido por la Cancillería de México, a pesar de ello, extendimos esto como posibilidad de que no cumplieran en la cantidad, no en el medicamento como tal, a Inglaterra, las mismas claves y también a España. En Inglaterra también tenemos ya un ofrecimiento que en lo que están ellos haciendo, el costo es lo de menos, ustedes saben que no manejamos costos, sino es una inversión para la salud, para el compromiso de los faltantes, no sólo los antineoplásicos, porque hay algunas claves como las que se usan en la sedación, por ejemplo, que hoy en día con el uso de medicamentos en la atención urgente, cuando el padecimiento requiere de apoyo ventilatorio, necesita una sedación especial y eso también tiene, está en ese mismo procedimiento, lo estamos resolviendo prácticamente en unas semanas en relación a la sedación. Y en cuanto a los medicamentos estos, pues tenemos ya la posibilidad de que con tres países, el otro es España, podemos resolver eso en cuestión de semanas. Eso es lo que le puedo informar. Muchas gracias.